Vamos, arrancamos, arrancamos con el supertivo de Sudiacal, los arianos, salud mal, amor también, 44, 89 y 73, los tres numeritos de la suerte para los de Aries. Predicción de influencia planetaria advierte sobre la necesidad de manejar con cautela las acciones, las ideas y también los proyectos. Cansa mucho esto, Lagarto. Tauro, amor, viene bien en la salud también, 39, 56 y 18, los tres numeritos de la suerte, indica el numerólogo que comenzarán a movilizarse algunas cuestiones demoradas que lo acercarán a los objetivos trazados, ya hace largo tiempo. Pasamos ahora al siguiente signo, son los de Géminis, salud bien, amor, pulgar para abajo, 28, 66 y 54, los tres numeritos de la suerte. Predicción, no es momento de tomar decisiones importantes en el ámbito amoroso, piénselo. Claro. Ahora sigue el signo de cáncer, que en la salud mal, pero en el amor reposa. 0,5 sugerido, 88 astral, 24, la vibración indica la predicción que habrá cambios imprevistos que podrían sacudir el clima laboral y modificar sus horarios o también las tareas. Ah, Robertito, sí. Atento, Darío, Leo, salud, venís mal, amor también, 55 el sugerido, 10 astral. Espero que te salga bien el mal. 90, por lo menos que te salga bien la comida de hoy, 90, vibración. Venís mal, eh. La predicción indica que debería manejar mejor sus tiempos, actuar con estrategia planificada de antemano sin dejar nada librado. Tenía que planificar. Exacto. Pasamos ahora a Virgo, salud, bien, amor, no. Mirá, mal, 32, 55 y 68 indica el numerólogo que una palabra dicha destiempo podría ocasionarle problemas con la pareja y con las relaciones en general. Sí, sí, bien, seguimos. Ahora Libra, Autito, en la salud mal, pero por fin el perro Cazanaboja repunta en el amor. 80, 19 y 74, los tres números de la suerte indica la predicción que es un periodo de gran aprendizaje acerca de cómo organizar su vida con más realismo y con más confianza. Escorpio, salud y amor, perfecto, 48, 07 y 82, influencia planetaria benéfica en el sector laboral, en la salud, en los asuntos cotidianos, ideal para hacer cambios. Muy bien, ahí está. ¿Qué sigue? Sigue el signo de Sagitario, salud bien, pero en el amor así. Ah, está para atrás. 08, sugerido, 46, astral, 36, la vibración, la predicción indica que es tiempo de replantearse las propias posturas y acciones dentro de la pareja. De la pareja, hay que replantear un poquito. Ahora vamos con el siguiente signo, Don Alacia, Capricornio. Salud viene mal, pero viene en el amor, 47, 09 y 83, predicción, ciertos asuntos se acomodan para tomarse un respiro necesario para salir del estrés. Bien, bien, se van acomodando las cosas. Acuario, venís bien en la salud y en el amor no tanto. ¿Qué pasa, la verdad? No sé, no sé, no lo puedo interesar. 93, 16 y 84, los numeritos de la suerte, indica el numerólogo que si se mantiene optimista vas a abrir una oportunidad de firmar contratos, de obtener nuevos clientes o de expandir el negocio de la carrera. Eso, eso, yo siempre soy optimista, así que... Y cerramos con la vaquita que en la salud no es bien, pero en el amor estás para atrás, vaca. Mira huevos, justo, 0, 0, sugerido, 28 astral, 0, 4 la vibración. La predicción indica que trate de descansar las horas necesarias para lograr una buena recuperación, para tener buen rendimiento, vaca, tenés que aprender a rendir mejor. Tienes razón, sí. La tarde me canso un poco. Exacto. Bueno, vamos a la efeméride. Vamos. Gracias.